El arroz es un alimento básico en la dieta de muchas culturas en todo el mundo y ofrece varios beneficios. Aquí te presento tres de ellos. Fuente de energía. El arroz es una excelente fuente de carbohidratos complejos, que son la principal fuente de energía para el cuerpo. Los carbohidratos del arroz se descomponen gradualmente en glucosa, lo que proporciona energía sostenida a lo largo del día. Esto es particularmente beneficioso para atletas y personas con un estilo de vida activo. Bajo en grasa y colesterol. El arroz es naturalmente bajo en grasa y colesterol, lo que lo convierte en una opción saludable para mantener una dieta equilibrada. Además, el arroz integral, en particular, es una fuente de fibra dietética, que puede ayudar a regular el colesterol y mejorar la salud cardiovascular. Versatilidad en la cocina. El arroz es un ingrediente muy versátil que se puede utilizar en una amplia variedad de platos, desde platos principales como arroz frito, risotto y paella, hasta guarniciones, ensaladas e incluso postres. Su versatilidad culinaria permite adaptarse a diferentes cocinas y sabores, lo que lo convierte en un alimento básico en muchas culturas gastronómicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!